¿Qué es la inteligencia colectiva por una antropología del ciberespacio? Hablaremos de la inteligencia colectiva por una antropología del ciberespacio. Soy Emilio Gabrieles Bey y gustosamente desarrollaremos este tema. Un tema cuyos extractos han sido sacados del consagrado libro de Pierre Lévy, La inteligencia colectiva. El concepto de inteligencia colectiva se opone a la idea de que el conocimiento legítimo viene desde arriba, de la universidad, de la escuela, de los expertos, reconociendo, al contrario, que nadie sabe todo y que cualquiera sabe algo. La inteligencia colectiva permite pasar de un modelo cartesiano de pensamiento basado en la idea singular del yo pienso, para un colectivo plural de nosotros pensamos. Este concepto tiene serias implicaciones para la construcción de una verdadera democracia, creando una especie de agora virtual integrada dentro de la comunidad y que permite el análisis de problemas, intercambio de conocimientos y toma de decisiones colectivas. Un poco más de inteligencia colectiva. La inteligencia colectiva está repartida en todas partes. Es un hecho porque está en todas partes. Nadie lo sabe todo, todos sabemos algo, pero se necesita pasar a la acción. ¿Qué es inteligencia colectiva? La inteligencia colectiva es una inteligencia repartida en todas partes, valorizada constantemente, coordinada en tiempo real y que conduce a una movilización efectiva de las competencias. Nada es más precioso que lo humano. Es fuente de las otras riquezas, criterio y portador viviente de todo valor. ¿Qué sería de un bien que no fuera ni probado, ni preciado, ni imaginado por ningún miembro de nuestra especie? Los seres humanos son a la vez la condición necesaria del universo y lo superfluo que le da su precio. Somos el suelo de la existencia y lo extremo de su riqueza. Riqueza que se puede traducir en inteligencia, emociones, envolturas frágiles y protectoras de los mundos, sin las cuales todo volvería a la nada. Ahora un poco de la economía de la inteligencia colectiva. Partimos del hecho que la economía de la inteligencia colectiva abandona la organización rígida y jerárquica, estimula la empatía y la interconexión planetaria y finalmente el capital es el hombre mismo. Cuando hablamos del hombre mismo nos traducimos a que la prosperidad de las naciones, las regiones, las empresas y los individuos dependen de la capacidad de navegar por el espacio del ciberespacio, del ciberconocimiento. La potencia es en lo adelante conferida por la gestión óptima de esos conocimientos, ya sean técnicos, científicos, del orden de la comunicación o que tengan que ver con la relación ética con el otro. Mientras mejor logren los grupos humanos convertirse en colectivos inteligentes, en sujetos cognitivos abiertos, capaces de iniciativa, de imaginación y de reacción rápida, mejor aseguran su éxito en un medio altamente competitivo como el nuestro. Un poco de tecnología de la inteligencia colectiva. Las antiguas tecnologías molares toman las cosas al por mayor, es decir, en masa, mientras que las tecnologías moleculares son precisas, tienden al dominio de la vida, la materia y la información. Ahora un poco de la dinámica de la comunidad inteligente para una democracia total. Esto incluye, entre otras cosas, organización, conexiones, visión emergente, expresión, receptividad molecular, decisión y evaluación. El colectivo inteligente es pues la nueva figura de la comunidad democrática. La comunidad inteligente tiene por finalidad su propio crecimiento, su densificación, su extensión, su regreso a sí y su apertura al mundo. En una perspectiva política, la grande fase de la dinámica de la inteligencia colectiva son la escucha, la expresión, la decisión, la evaluación, la organización, la conexión y la visión, cada una de ellas reenvía a las demás. Ahora un poco del ciberespacio. El ciberespacio designa el universo de las redes numéricas como lugar de encuentros y aventuras. Es la nueva frontera económica y cultural. De manera pues, la inteligencia colectiva se manifiesta en el ciberespacio. ¿Qué entendemos por ciberespacio? Ciberespacio es una palabra de origen norteamericana utilizada por primera vez por el escritor de ciencia ficción William Gibson en 1984. El ciberespacio designa en ella el universo de las redes numéricas como lugar de encuentros y de aventuras, meollo de conflictos mundiales, nueva frontera económica y cultural. Existe en la actualidad en el mundo una profusión de corrientes literarias, musicales, artísticas, incluso políticas que se reclaman de la cibercultura. Ahora, los espacios de la inteligencia colectiva. Primero, la tierra. No es el suelo original, sino el espacio de tiempo inmemorial. Segundo, el territorio, que trabaja para recubrir la tierra nómada y la empuja hacia los medios. Tercero, la mercancía, cuando es autónomo, se subordina al territorio. Y finalmente, el saber. Se trata del saber vivir, un saber coextensivo a la vida. Cada vez que un ser humano organiza o reorganiza su relación con el mismo, con sus semejantes, con las cosas, con los signos, con el cosmos, se compromete con una actividad de conocimiento y de aprendizaje. El saber, en el sentido que lo entendemos aquí, es un saber vivir o un vivir saber, un saber coextensivo a la vida. Compete, pues, a un espacio cosmopolita y sin fronteras de las relaciones y las cualidades, a un espacio de la metamorfosis, de las relaciones y de la emergencia, de las maneras de ser, a un espacio donde se reúnen los procesos de subjetivación individuales y colectivos. Finalmente, los vínculos con los espacios. Podemos representarlos de la siguiente manera. La tierra como un círculo único y pleno. El territorio como una pirámide cuyo principio organizador y trascendental. La mercancía como una red por su ausencia de territorio. Y el saber como un árbol que reunifica el conocimiento y la vida. Muchas gracias. 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 Gracias.